Bueno, buenos días. Bueno, la relación con Nancy surge desde hace un tiempo y yo vengo de la política de hace más tiempo, de hace 12 años, 11 años. Y bueno, creo en el espacio de trabajo que Nancy ha, por lo menos, ha formado. Y bueno, estamos trabajando muchísimo, por eso es que me gusta estar en este espacio. Bien, ¿cuáles son las propuestas? ¿En qué crees que sería significativo que pueda entrar al Consejo Deliberante? Bueno, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Nancy y vamos a seguir en un trabajo muy paralelo a lo que ella está haciendo, que es tratar de trabajar con la ciudadanía a partir de la producción, también nos tiene preocupados, como a todos. Yo creo que todos los candidatos van por lo mismo, es el tema del tránsito, la salud pública. Y bueno, nosotros en realidad lo que vamos a hacer es ir acompañando a Nancy para su candidatura a intendente, a intendenta. Y nosotros, si nos toca ganar las PASO, que sería para nosotros una realidad transformadora para el espacio más que nada, porque hace tiempo que no están dentro de las posibilidades de las elecciones tener una PASO en el peronismo. Y tratar de trabajar con las localidades, que es lo más importante, que nosotros vamos recorriendo y tenés muchas cosas para trabajar y darle participación a mucha gente que por ahí dentro de lo que es las localidades no tiene hoy una voz y un oído para poder llegar a realizar objetivos que los tienen desde hace mucho tiempo. Bien, sabemos que ha sido un mes de intensa campaña que empezó obviamente en el 2023, pero que en este último mes se ha intensificado mucho. Contanos, ¿cuáles son las principales demandas de la gente con la que han hablado? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de visitar los pueblos, las localidades de 9 de julio. Y bueno, en las localidades lo primero que te dicen es el tema de salud. Nosotros sabemos que hay una crisis de salud generalizada que no va a ser, ni fue fácil para el gobierno, ni va a ser fácil para nosotros, pero intentaremos de todas maneras poder solucionar los problemas que existen en cada CAPS que están en las localidades. Bueno, después, generalmente la accesibilidad a los pueblos es lo principal. Vos no tenés, por ejemplo, una a lo mejor política de salud buena para una localidad, pero vos tenés que tener la accesibilidad a que vos podés salir con una ambulancia en forma urgente porque lo necesita un enfermo de la localidad y tenés que salir y tener la posibilidad de llegar a destino, que es el hospital o la clínica acá en el 9 de julio. Entonces, eso es muy importante. Después, obviamente, tratar de que los jóvenes puedan venir a estudiar acá y tenemos muchas carreras que en las localidades pueden trabajar también y en el caso de los jóvenes, implementar el tema de los oficios que en las localidades a veces faltan, qué sé yo, electricistas, plomeros, colocadores de aire acondicionado, lo que sea, que a veces, hablando con los jóvenes, estás teniendo por ahí el pantallazo de lo que está sucediendo en cuanto al trabajo. Bien, ¿y qué ves en la figura de Nancy? Un poco fuera del aire estábamos hablando de esto, de que te llevó a participar con ella. ¿Qué crees que se diferencia del resto de los candidatos? Bueno, yo creo que la lista 4 del peronismo está casi toda integrada por gente que tiene llegada a un montón de lugares. Nancy es la principal, tiene llegada a los jóvenes, tiene llegada a los adultos mayores, tiene mucho trabajo, muy incansable en discapacidad, tiene una apertura y por haber golpeado puertas en todos lados y haber conseguido muchas cosas que desde una concejalía la apoyaron y obtuvo respuesta y logró los objetivos a cumplir. Bien, ¿qué marca la última semana de campaña? ¿Cuál es la agenda? Bueno, la agenda es, primero, tomarme las vacaciones para poder empezar a caminar la ciudad. Yo estoy trabajando y los tiempos libres son los que utilizo para la campaña y ahora a full la última semana tratando de repartir, obviamente, la boleta, pero no dejarla en una casa que no haya nadie, sino tratar de hablar con el vecino, que el vecino te conozca, porque a pesar de ser, yo no soy una persona nacida el 9 de julio, soy de los tolos, tengo mucha gente conocida y a lo mejor hay gente que hasta todavía, como no ha ido la boleta en mano a cada vecino, no conoce de mi participación en la lista. Y bueno, y ahora a estar metido en la campaña y a caminar y a hacer todo lo que la campaña necesite. Bien, Giselle, muchas gracias por venir y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, invito a los vecinos a votar la lista 4 de Unión por la Patria, Nancy Grisuti, Intendenta.